En un ambiente muy especial, con personalidades de las letras y la medicina, se llevó a cabo la presentación oficial del libro del lojano Augusto Álvarez, destacado profesional de la medicina y cultivador de las letras y la música. Su libro, denominado Los pecados de Pepe Camerún y otros, es una compilación de varias de las vivencias del autor. El concejal Wilmer Villamagua realizó el ofrecimiento del acto. Ya entiendo y tengo un pálpito de su contenido. Para mí va a ser muy agradable poderlo leer y, asimismo, tan importante para mí que me ha tocado dirigir unas pocas y cortas palabras en representación de nuestro alcalde para todos ustedes. Espero que este evento cumpla con el objetivo para el cual ha sido trazado y que Augusto se sienta complacido de tener a sus amistades, a sus familiares, aquí junto a ti, Augusto. La presentación de los escritos del doctor Álvarez son parte de una gran agenda que se desarrolla en el Festival de las Artes Vivas, que ha dado un importante espacio a la literatura. De ahí que la presentación del libro estuvo a cargo del literato lojano Alfredo Jaramillo, cuyo discurso fue leído por su hija Paulina Jaramillo. Los pecados de Pepe Camerún y otros. Ha sido puesta como obra literaria valiosa, seguramente, y para que se regocije, quien la lea, a sabiendas de que entre cultores afines a la literatura se puede aprehender lo malo y lo bueno, lo fantástico o inverosímil, lo patente del acontecer y lo virtual de la imaginación, con que ciertos escritores logran captar la atención de los menos favorecidos. Divide su libro en cuentos, leyendas y relatos, en 190 páginas a través de las cuales el ritmo no se pierde ni la trascendencia deja de ser condigna. Los pecados de Pepe Camerún y otros está dividido en tres partes importantes, en la primera compuesta por relatos, la segunda por cuentos y un tercer capítulo de leyendas. Una situación puntual a la que quiero referirme es al comentario que hizo un querido amigo, Rubén Alvarado Lozano, gran compositor y músico, quien mantiene con mi familia una amistad de siempre y para siempre. Cuando le referí que tenía un libro de relatos, cuentos y leyendas, simplemente dijo, Augustito, tener escrito un libro y no publicarlo es un pecado. Al escucharlo me dije a mí mismo, Augusto, tienes un libro, es un libro pequeño, es un pecado venial no presentarlo, pero así y todo es un pecado, lo tienes que presentar. Inmediatamente hice la solicitud respectiva para que se incluya su presentación en el marco del Festival Internacional de Artes Vivas y muy bondadosamente fue acogida y hubo la posibilidad de que se haga realidad el evento. En reconocimiento al importante trabajo presentado por el destacado escritor lojano, la municipalidad entregó un certificado de congratulación. Además, el evento estuvo amenizado con música selecta interpretada por el grupo de instrumentistas lojanas.